Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo desconectar los Jabra L10 de un dispositivo Android. Pues bueno, primero tienes que entrar en la pestaña Bluetooth, aquí buscar tus auriculares Jabra L10, aquí más arriba a la derecha tenemos ajustes y aquí pulsamos en olvidar y otra vez olvidar dispositivo y ya está. Y bueno, si te gusta el video, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer el canal. Hasta luego.